Mi nombre es Martin Borcher, soy el fundador y CEO de Henry. Henry fue fundada en el año 2020 con el objetivo de formar a personas en tecnología desde cero y actualmente también ayudamos a las personas que están trabajando en tecnología a upskillarse, digamos, a través de cursos de upskillings, más que nada en inteligencia artificial y data. Mi nombre es Manuel Varna, soy co-founder en Henry y estoy a cargo de las áreas de finanzas, data y operaciones. La verdad nosotros estamos usando un montón de funcionalidades en Reveal. Por un lado usamos los links de pago, que son pagos únicos personalizados para cada alumno. Nosotros trabajamos en una automatización utilizando Make, donde nos integramos a través de API con Reveal y eso nos da la facilidad de crear de forma masiva links de pago. Utilizamos las suscripciones también para los planes de pago, que además tienen la funcionalidad de los reintentos automáticos. Nos facilitó mejorar los cobros de los rechazados un 50%. Usamos mucho la herramienta de reporting, donde podemos descargarnos toda la sábana de pagos o la operación del día. Descuentos, cupones de pago. Por ejemplo, lo hemos hecho hace poquito, una acción de hot sale. Y por último, la funcionalidad de día de cobro, donde básicamente uno puede configurar que una persona que se ayer una suscripción pague siempre el día X de cada mes. Uno de los motivos por los cuales elegimos Reveal es porque sus tarifas son competitivas para la industria y además porque son muy transparentes con las tasas de cambio que se utilizan. Siempre tenemos claro cuánto vamos a recibir en nuestro banco a la hora de hacer una operación cross-bordo. Nos da la posibilidad de cobrar con distintos métodos de pago locales, como por ejemplo en México, que además de pagar con tarjeta de crédito, pueden utilizar OXO o SPAY. Y en Colombia pueden utilizar Neki o PSD. Nuestra tasa de aprobación con Reveal mejoró sustancialmente entre un 10 y un 15%, llegando casi o prácticamente al 90% de una tasa de prestación. Encontramos con Reveal la posibilidad de ofrecerle flexibilidad a nuestros alumnos. Cada uno de ellos tienen acuerdos de pago distintos con nosotros y además necesidades de cómo hacer sus pagos distintos. Y el gran diferencial que tiene es el soporte humano. Es a través de Slack y es de forma inmediata. Creo que Reveal tiene una solución integradora y la verdad que facilita un montón lo que es la gestión de cobranzas. Además que tiene cobertura regional, que eso es importante porque Henry está en toda Latinoamérica y la verdad que esta solución nos resolvió ese problema. Así que estamos más que satisfechos.